La directiva del Club Tigres encabezada por Mauricio Culebro dio a conocer que el delantero francés André Pierre Guignac seguirá con los felinos hasta el 2025 luego de renovar su contrato este día. Guignac actualmente cuenta con 37 años de edad y estaría llegando a los 40 prácticamente, pero se espera que el francés conserve su fondo físico para entonces por los cuidados en su vida personal, así que no se descarta que se pueda extender aún más su contrato.